buenas a todos soy rox bienvenidos a ring world campaña goblin bueno aquí tenemos donde dejamos el episodio anterior nos ha venido un asalto de point peak republica bueno son hombres cerdo viene el niño en coma vienen fuertes vienen con pistola automática granadas y revólver vamos a echarlo en vistazo a ver pistola buena revólver mediocre bueno vimos el episodio anterior que en disparo tampoco son muy allá excepto este puede ser que sea el tío más peligroso femenino 35 se llama bup joder vaya nombres bueno aquí también tenemos el este tío también tiene un tiro 2 bueno cuerpo a cuerpo no destacan mucho menos este yo creo que canvas tiene que estar a tope de hecho vamos a traer a canvas adentro y a irina también veniros para adentro que aquí se van a liar hostias eh van a haber palos a se están preparando no van a atacar aún vale perfecto tenemos dos trampas de madera y aquí otras dos vienen por el norte o sea puede que pasen por aquí en medio seguramente se me ocurre poner alguna más por ahí fuera rápidamente pero creo que sí sí que tengo madera algo muy muy rápido de poner algunas más por ahí no no sé no sé muy bien dónde a lo mejor por aquí yo que sé pero es que es que me van a dar una paliza tío me van a meter una paliza no sé si ponerlas por aquí en medio yo que sé vamos a poner tres de momento que va a ver rápidamente fedon quien construye alguien tiene más construcción para hacer esto cuanto más rápido a ver canvas tiene un 7 y una tiene un 11 vale irina corre vale ya está haciéndolo y tu fedon que tiene en construcción un 3 nada fedon tú quédate por aquí dando follón y canvas vuelve a base inmediatamente así podemos terminar eso cuanto antes corre irina corre que esto es tanto urgente dependemos un poco de que pasen por aquí si no pasan pues bueno sabemos que esas dos mínimas se las comen de hecho creo que voy a quitar esa o una de las dos seguramente igual poniéndola aquí dentro es más efectivo porque aquí hay una luz aquí rocas igual entran y se comen otra ahí no lo sé voy a cancelar esa voy a poner otra aquí dentro y ya está más o menos espero que se se la coman venga vamos irina canvas rápido priorízate eso y fedon quédate por aquí vale si entran por aquí pues estaré jodido vale me han pegado un tiro a pero que han venido ya mierda corre irina corre irina corre para adentro para adentro corre vale voy a poner por aquí a fedon yo que sé a ver si puede pegar algún tirito el caso es que están aquí pero no sé qué hacen dando aquí vueltas vale se ha quedado eso sin hacer se están echando para atrás no sé qué están haciendo vale corre a priorizar aquella a ver si no tengo tiempo a hacerlo se retiran creo que han visto a irina salir y se han acercado más no tienen mucho alcance desde aquí mira mira otra vez vienen claro salieron de la base y se acercan los cabrones vale corre corre para adentro irina corre para dentro no te disparen fedon vete a comer si quieres y que vamos aquí dándose una vuelta y limpiando que máquina vale se retiran otra vez vamos a hacer el truco este tío yo que sé a ver si a correr mucho eh son muy rápidos son más rápidos que yo que los goblins bueno a ver si tenemos suerte corre irina corre para dentro para dentro uy que lenta que es ojo que se acercan eh buhup lis y squar molar joder que nombre este bueno hay unas pocas trampas a ver qué a ver qué pasa ahora vamos a dejar los colonos por aquí que no se vayan muy lejos vale empiezan ya el ataque irina para adentro para adentro que tú no vas a hacer nada canvas te quiero muy encerradito vale vamos a ir cuerpo a cuerpo contigo y fedon tú vas a atacar a van a venir por aquí por favor que se coman las trampas eh van a ir por la derecha ah no 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 vale bien 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 vale fedon a ver dónde te puedo poner tío vale se ha comido una y se comen otra bien que hacen que se han quedado parados qué están haciendo oye para de disparar no me está rompiendo cosas tío ojito uno ha caído eh buah nos salvamos no corre 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 ese no se escapa eh ese cabrón corre muchísimo se va a escapar se escapa eh se escapa es que son muy rápidos corre corre a ver si le puede dar un tirito no creo que le dé es que va ni de coña que corren muchísimo tío estos bichos voz de cerdo tal dolor reducido pezuña no tienen nada de velocidad no tienen nada no de velocidad no alta inmunidad tal cuerpo obeso no tiene nada de velocidad corre un montón tío bueno pues ya está volvemos a la base bueno eh no ha estado nada mal no ha estado hostia seis raciones oye ni tan mal eh a ver llevan algo interesante nah y este tío lleva algo interesante eh bueno me podría quedar eso vamos a desvestirlo pantalón antibalas por si acaso me atacan otro día o lo que sea bueno eh vamos a quitar voy a quitar esto y la voy a reinstalar aquí y ya está auto rearmar si vale pues ya está coño quien la quien la quita la cabeza tío quien la ha cortado la cabeza al bicho este no habrá sido el perro madre mía hola cobaya bueno ataque superado ha sido bastante fácil voy a cancelar esta voy a poner esta aquí no quiero tener cuatro trampas ahí malamente puestas vale reparamos un poco bueno 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 ha estado bien eh ha estado muy bien muy sencillito pensaba que iba a ser peor las trampas de verdad nos han dado la vida eh nos han dado la vida las trampas te voy a poner un poco más alrededor eso me lleva a pensar que ya lo pensé el otro día en sacarme las torretas automáticas que están aquí vale aquí tenemos morteros torretas vale pero si hay que sacar todas estas investigaciones me interesa más tener un nuevo goblin antes que una torreta pero bueno como va la tienda de crecimiento pues la tenemos enseguida eh de hecho va muy 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 rápido enseguida la tenemos a ver si la podemos construir y la ponemos ya y nos olvidamos del tema bueno cazador sin norma distancia me da igual no eres cazador tío eres un goblin no vas a cazar ya las tenemos joder que rapidez tío de verdad madre mía ok pues vamos a sacarnos maquinado ahí lo tenemos y vamos a ver que hace falta la tina de crecimiento que le iba a mirar el otro día pero al final no la busqué en la wiki a ver que costaba hacerla a ver en lugar de no sé qué aquí no sale traen varios a lo mejor no aquí en biotech aquí tina de crecimiento 150 de acero y cuatro componentes bueno no está nada mal vamos a leerlo una tina de líquido que puede gestar un embrión o acelerar el crecimiento de un niño mientras crece o se gesta la tina de ser alimentada con un suministro constante de nutrición para proporcionar la materia prima para el crecimiento para gestar un embrión se necesita el doble de nutrición que se necesita para el crecimiento de un niño tenemos comida de sobra los embriones se gestan nueve días antes de que se forme un bebé vale el crecimiento del niño solo puede acelerarse hasta los 18 años pero no más allá mientras crece las salidas del niño aumentan lentamente los niños creados en tinas tendrán menos habilidades y se crean menos pasiones de lo normal el dispositivo utiliza bla 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 vale entonces mmm esta última frase es buena las tinas de crecimiento suelen utilizarse para fabricar rápidamente trabajadores de ingeniería o guerreros o sea para sacar peña rápido que vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un ejército de goblin pero no no es mi idea mi idea es gestarlo esos nueve días que se convierta en bebé y ya que viva como como un bebé normal y corriente no tenerlo ahí metido hasta los 18 años porque si no vamos a tener un un ñordo o sea vamos a tener un niño en plan bueno y que sabes hacer que te gustaba de pequeño iba a decir no sé no he sido pequeño nunca vale ¿dónde lo metemos? estoy por meterlo aquí dentro ¿eh? ahí a su rollo dentro de la cueva si no lo metemos aquí voy a meterlo aquí si ¿por qué no? esta luz la voy a cambiar a azul ¿vale? ese azul es muy feo ese me gusta más vamos a hacerlo ahí dentro y el tema de alimentarlo no sé cómo funciona o sea hay que poner una tolva o algo o cómo coño funciona eso vale y esta habrá que meterlo ahí dentro que lo de implantarse la Irina es muy jodido ¿eh? vale ahí está y inserta embrión embrión de Irina y Fedón vamos a meter este meterlo dentro ¿quién se encarga de hacer eso? Irina hazme el favor a ver a ver le ha metido comida sencilla nutrición 4,5 vale le está metiendo comida directamente nutrición va yo pensaba que iba con tolva o con algo vale le está metiendo arroz oye métele un poquito de carne ¿no? también pobrecillo vale ahí está ahí se ha metido tiempo hasta el nacimiento 9 días calidad del parto 70% no sé por qué parece eso eh tema de temperatura influye o algo no verdad es que aquí hace más fresquete hace 8 grados bueno yo que sé voy a dejarlo así de mientras pero ahí está ahí está pues podría hacer varios eh pasa que van a ser todos niños de de Irina un poco FS pero bueno bueno se me ocurre hacer una sala llena de tanques de estos y tener ahí mi ejército de goblins tío pero claro que sean de yo que sé que sean bebés que nazcan de de niños pequeños claro que si los pongo que nazcan o sea si los saco con 18 años va a ser una movida no tendrán habilidades ni nada o sea se habrán perdido parte de su vida todo el crecimiento y el desarrollo de la persona que triste ¿no? vamos a dejarlo que sea bebé y ya lo sacamos esclavistas que bien no tengo esclavos podría haber esclavizado un desgraciado de estos en vez de matarlo pero bueno ese tocón vamos a quitarlo ¿no? bueno 17 horas da igual da recursos el tocón canvas por favor ¿sí? dos de madera bueno algo es algo ok pues nada ahí lo tenemos estoy por hacer más ¿eh? no es coña estoy por hacer esta sala llena de tinas de estas y desmontar esto que de momento no me sirve para nada mira este pavo a ver son esclavistas tienen los ojos rojos estos que miedo tío que sois husar coño cuantas cosas ¿no? tiro excelente hostia estos tíos son estos tíos son super guerreros no me jodas vale voy a traerme a Fedon mismo Fedon dame un favor a ver que nos trae esta gente pues mira tienen dos medicinas que me van a ir muy bien les puedo vender la ambrosia por once vale vale me parece guay yo no la quiero para nada a ver la rata le vendemos la rata son cien ¿eh? la ratucha esta de mierda yo no la quiero para nada la rata se la voy a vender tío yo no quiero la rata lo siento mucho por la ratucha pero es que oye la ratucha tiene algún espera espera antes de vender nada si la ambrosia si pero a ver la rata ¿es de alguien? no el perro si el perro es de Irina ¿dónde está el perro? perro ¿y mi perro? ah que está aquí coño aquí en el adestramiento amo Irina vínculo eso es aquí amo nada yo le vendo la rata tío yo lo siento Fedon véndele la rata anda ratucha toma y os voy a comprar nada o sea no me hace falta paquete de genes estamos a dos fuertes más uno esto está guay va a implantar solo a alguien pero no sé muy bien cómo funciona y paso de gastarme el dinero de momento vale le vendemos la rata a la ratucha disfruta con tu nueva familia igual eres más feliz igual te come el huargo bueno pues ya está ok esto lo tendría que quemar a ver vamos a quemar ropa añadir un proyecto incinerar ropa detalles vamos a poner todo fuera ropa contaminada eso es vale la ropa contaminada pero que no sean armaduras o sea todo varios que es chaqueta si todo esto si todo esto fuera la noble también las herramientas no las armaduras tampoco y los sombreros si bueno cascos si todo esto se va afuera vale y esto es hacer siempre y nada que quemen la ropa de mierda porque yo tengo eso equipable por adultos no pero esto es un cadáver no no es mansellado a ver tengo este si que es mansellado contaminado pero ese no lo van a quemar porque es armadura este si en la hora que se y ese también o sea eso se van a ir fuera deberían irse fuera vale en la hora que fuera esa camisa de mierda afuera ok la faja esa también con el sonido muy fuerte y ya está porque esto ya si que es mío en lo que hicimos en otro episodio anterior vale pues ya está ahí se queda Irina prepárate que dentro de poco te saco más óvulos me mola el rollo de de hacer niños así es que no tengo otra manera si no yo pondría pondría aquí la cama el follatorio y hicieran ahí sus cositas pero no no puedo así que oye la comida sencilla estoy pensando en poner aquí una estantería ya sabéis que en el episodio anterior me vicié a poner esta anterior pues en este también voy a ponerlas aquí voy a poner comida sencilla bueno los tres tipos de comida aquí calidad esa prioridad crítica voy a prohibirlo todo vamos a poner alimentos comida vamos a poner comida buena sencilla bueno que coño todas las comidas hasta la pasta nutritiva todo lo que sea comida se vaya a stackear ahí dentro ahora ya está y en crítico así así me gusta ahí perfecto perfecto estoy pensando una cosa un alimento si está stackeado dentro de una de una de un armario de un estante no tiene falta congelarlo no no tiene falta congelarlo ahora que lo pienso tres veces más capacidad que el suelo nunca se deterioran y no afectan a la belleza nunca se deterioran pero se estropean es que me sabe muy raro voy a hacer una prueba es más voy a poner es que no no sé no sé voy a quitar esto y a ponerlo congelador no sé si la comida aquí o sea esto porque es comida sencilla pero si yo le pongo arroz por ejemplo a ver voy a poner arroz a ver que alguien me traiga vale ahí está selecciono arroz sin refrigerar se pudre en 40 días eso sí comida sencilla sin refrigerar se pudre en 40 días claro 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 vale pues eh que iba a decir yo almacén esto vamos a quitarlo del arroz quitarme el arroz de ahí claro pero si pongo almacenamiento comida sencilla se pudre en 4 días sí se pudre se pudre vale pues ya está a ver son 4 días se la van a comer sí o sí es hacerla dejarla aquí y vendrá alguien y se la comerá segurísimo me vale la pena tener esto aquí igual que el arroz y todo eso son 40 días es muchísimo pero me vale la pena eso voy a dejarlo de momento si veo que se me echan a perder o lo que sea pues entonces sí que sí que lo dejamos dentro del congelador digo vale pues ahí se queda pues nada tengo a dos tíos parados bueno a canvas irina a ver dónde los puedo mandar a hacer cosas queréis ampliar eso vamos a desmontar esto ¿no? no sé es que me parece un poco tenerla ahí porque sí voy a poner baldosa de aquí dentro para dejarla un poquito mejor ¿no? tengo arenisca tengo mármol ¿no tengo granito? a ver un momento materias primas eh no aquí sí 60 de granito tengo pues vamos a hacer un poco más de granito porque esto de aquí era granito ¿no? sí a ver eh 10 de granito hacérmelo por favor gracias irina vale aquí suelos vamos a poner baldosa de granito ¿cuánto daba? uno de belleza bueno porque la baldosa normal esta era más rápida creo ¿no? no hay suficiente ya lo sé bueno ir poniendo yo que sé claro esta no da belleza es neutra y de velocidad ¿cómo anda? 100% y esto 100% vale pues ya está hacemos esa que más o menos es por quitar la tierra esta fea vale vamos a ponerlo hasta ahí y aquí dentro pondría alfombras o algo así chulo pero bueno de momento vamos a poner esto y ya está tampoco me quiero complicar yo mucho la vida con eso ok pues va bien la cosa va muy bien tenemos que empezar a hacer cerveza ahora que lo pienso ¿dónde hacemos los barriles y la cerveza? lo podría hacer por aquí dentro ¿no? en la cueva a lo mejor aquí a ver vamos a poner aquí la orden vamos a poner aquí bueno eso lo voy a cancelar vamos a hacer aquí el cervecetorium voy a quitarme esos algo así más o menos yo creo que está guay bastante grandecito aquí caben los barriles sí yo creo que sí podemos hacer ahí la cervecería ¿qué ha pasado? ay qué pena canvas a tomar por culo el bicho las trampas para cazar son muy efectivas cada vez que pasa por aquí un bicho me lo cargo sí me chupa 45 madera pero joder yo creo que esa es la rentable ¿no? si pillo una liebre una rata no pero si pillo un bicho de esos grandes sí carne de íbice pues ya ves ¿cómo va esto? vale va bien voy a dejar esto voy a bajarle un poco esto es una movida voy a quitar esto vale lo malo es que esto no se puede recolocar en un sitio no, no pasa nada por cierto tenemos que sacar la fundición esta 170 de acero que no tengo acero ahora mismo no sé si ponerla por aquí cerca como echo de menos el one light por estas mierdas a ver bueno puedo ponerlo aquí directamente si no aquí a lo de la puerta o aquí bueno es que molestaría un poco la silla o aquí en medio tampoco pasará porque esté en medio voy a ponerlo ahí en medio tenemos aquí un espacio enorme y no lo estoy usando bueno va bien va bien la cosa va muy bien oye el perro ¿cómo va? hace tiempo que no come ¿no? pues sí que está comiendo sí ¿qué has comido perro? últimamente hola adiós al mapa ah ya tengo aquí el heno bien ya tengo aquí el heno 284 vale ¿y con el heno qué hago? se lo pueden comer a ver o sea se lo pueden comer directamente se recogen y comprimen el heno es un buen alimento pero no comestible para seres humanos ya tiene sentido no vamos a comer heno nosotros bueno hay que sacar acero no sé de dónde hay que sacarlo igual aquí dentro encontramos ¿eh? ¿dónde está canvas? transportando heno vale muy bien déjatelo ahí vale ya tenemos maquinado muy bien pero me hace falta esto a ver después del maquinado hemos dicho que hay que sacar armería y luego o sea torreta automática manejo del retroceso y la torreta automática vale sí porque estas son un poco heavy ya armadura antibalas se habrá que sacar la la armería estoy pensando ¿eh? sí porque de esto unas minas también estarían guay pero no tendríamos combustible para hacer minas se hace falta el biocombustible creo al menos las incendiarias no sé si esta también la mina normal no me acuerdo creo que sí y no tenemos combustible puedo hacer la refinería de combustible creo que no la tengo investigada todavía no no tengo generador pero la refinería esa que metías metías plantas y cosas y y se hacía biocombustible eso no lo tengo todavía no sé dónde se investiga a ver aquí refinado está desbloquea la refinería que con eso le metemos materia orgánica y se queda el combustible pero no sé es un poco movida eso me prefiero hacer una torreta y más sencillo vamos a sacar a la armería oye Fedon que hace mientras no investiga no hace nada ok Fedon hace cocina investigación cuidar niños ojo cuidado bueno pues no sé pues nada gente vamos a dejarlo ya por aquí la verdad es que el ataque no ha sido nada podría haber sido muchísimo peor no se ha salvado mucho las trampas estoy pensando en poner algunas más por alrededor pero es que los animales las van a pisar y como que no es plan vale fijaos toda la sangre que hay aquí es que es una barbaridad de los animales que las pisan pero eso no se ha salvado las trampas del ataque porque estos tres peleles son muy inútiles para combatir tienen que depender de las defensas más que de ellos mismos así que nada pues en el siguiente continuaremos espero que os haya gustado nos vemos en el próximo adiós